Corazón, corazón, corazón Corazón menos, acúdeme la vida Ven hacia mí, corazón menos, acúdeme la vida Ay, corazón bonito, corazón salvaje Dejaré pensar que te hace muy tarde ya Ay, corazón bonito, corazón salvaje Dejaré pensar, vamos juntos a gozar Ay, corazón bonito mío Corazón, corazón, corazón Trata de vender toda esa locura Corazón, corazón, corazón Tú sabes muy bien que no tengo dudas Corazón, corazón, corazón Ya vivimos juntos una fantasía Ven hacia mí, corazón menos, acúdeme la vida Ven hacia mí, corazón menos, acúdeme la vida Ay, corazón bonito, corazón salvaje Corazón, corazón salvaje Dejaré pensar, que te hace muy tarde ya Corazón bonito, corazón salvaje Dejaré pensar, vamos juntos a gozar Corazón, corazón salvaje Ay, corazón bonito, corazón salvaje Dejaré pensar, que te hace muy tarde ya Dejaré pensar, que te hace muy tarde ya Corazón bonito, corazón salvaje Dejaré pensar, vamos juntos a gozar Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón Corazón Dejaré pensar, que te hace muy tarde ya Corazón, corazón, corazón Ay, corazón bonito, corazón salvaje Corazón, corazón salvaje Yo voy a ver por tus besos Donde me eres por bailar Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón Gracias por ver el video.